Buenos días, vamos con otra prueba de producto, en este caso la nueva Adidas Canadia TR7 del 2015 que como veis os enseño aquí en dos colores, el kaki y el negro azul, para que os hagáis una idea de lo que puede llegar a impactar en la percepción el tener distintos colores vamos a usar para nuestra prueba la kaki blanco porque se ve mejor a través del vídeo antes que nada vamos a ver los números de esta Adidas Canadia TR7 2015 la zapatilla de iniciación y de nivel medio de Adidas, un año más es una zapatilla de 80 euros de precio, de magnífico precio un peso ligero de 290 gramos para un número 43 y un drop de 8 milímetros ¡Aleluya! por fin en Adidas tenemos un drop que no sea de 10 milímetros o sea que no es imposible el año pasado tuvimos un drop más bajo en la Adicero XT 5 y este año es en la zapatilla de iniciación, en la básica donde lo tenemos bueno, pertenece a una saga, la Adidas Canadia que fue un pelotazo por sorpresa cuando salió porque su relación calidad-precio era superlativa desde un principio y era una zapatilla muy blanda con un taco prominente que permitía un agarre y una atracción excepcional en terrenos blandos y fue así una zapatilla que para la gente que corría en barro y en terreno mojado pues fue muy bien luego evolucionó durante varios años se fueron endureciendo y sin embargo para este año 2015 ahora vamos a ver en detalle como Adidas vuelve a retomar un poco parte de aquel espíritu de hacer una zapatilla blanda, ligera, flexible no es tan blanda y tan flexible como su tatarabuela pero es mucho más blanda y flexible que su madre y su abuela por entendernos así pues vamos en detalle con esta séptima iteración empezando como siempre desde abajo hacia arriba de la zapatilla la suela es la única zapatilla de la gama Adidas Trail 2015 que no lleva suela continental esto tiene ventajas e inconvenientes la principal ventaja el precio, lógicamente sus hermanas empiezan a partir de 120 euros de precio y aquí tenemos 80 euros de precio así que los inconvenientes bueno, tampoco son tan graves es cierto que la goma continental que llevan sus hermanas como la Response Trail Boost que os muestro aquí es una goma que ha demostrado históricamente tener un comportamiento de tracción y durabilidad magníficos es probablemente de las mejores suelas del mercado junto a las que utiliza la Sportiva y las que utiliza Innovate pero dicho esto, la suela tracción de Adidas se ha comportado con enorme dignidad aguanta el tipo e incluso supera en general a los agarres y tracciones de otras zapatillas por ejemplo la Contagrip de Salomon y lógicamente su punto débil como el de casi todas las suelas básicas es la roca mojada fuera de roca mojada se comportará estupendamente ayer ya os digo que tuvimos ocasión de rodarla bajo una tormenta descomunal en Conserola con el equipo técnico de Adidas con barro, con tierra, con roca y con el propio Luis Alberto también pudimos rodarla y las primeras sensaciones fueron bastante positivas en cuanto al comportamiento de esta suela y de estos tacos ahora habrá que ver la durabilidad que muestran pero ya os decimos que los antecedentes son más que correctos subiendo hacia arriba vemos que es la única zapatilla de la gama de Adidas vuelvo otra vez a compararla con su hermana que no goza del boost el famoso sistema de amortiguación de Adidas que junto al gel de Asics se ha convertido quizá en un referente por sí mismo vemos aquí que su hermana y las demás la lleva detrás en todo el talón realmente en mi opinión personal donde más la necesita un corremontes que sea ya un poco veterano y sepa manejarse es en la parte delantera así que tampoco en este sentido creo que tenga una pérdida especialmente relevante respecto a sus hermanos y es verdad que la EVA que tradicionalmente utiliza Adidas para la amortiguación en la entresuela pues tiene un rendimiento más que correcto en la relación calidad-precio por otra parte como tenemos tantos milímetros de goma estamos hablando según el tratamiento habitual de Adidas de unos 30 milímetros atrás, 20 milímetros delante pues vamos a tener amortiguación de sobra pesemos lo que pesemos si seguimos subiendo bueno, en cuanto al dibujo de la suela un detalle la anchura de la suela a diferencia de la response que os enseñaba antes es una anchura digamos estándar estamos hablando de 11 centímetros delante y 8 centímetros detrás lo cual nos permite rodar con bastante agilidad y naturalidad si fuera más estrecha nos exigiría más a la hora de la técnica en cuanto a estabilidad si fuera más ancha costaría más moverla y rodarla y luego en cuanto al ajuste de zapatilla pues es básico pero muy correcto en la parte trasera tenemos un talón un poco más rígido mediante abrazaderas no llega a haber una pieza de plástico externa un exoesqueleto y tal simplemente es un talón más firme más reforzado internamente en el chasis tenemos las tres bandas que como es habitual sirven de tiro lateral tenemos la doble lazada tobillera que en este caso normalmente quizá no tenga que usarlo mucho el debutante o el tipo de corredor al que va usado porque ya el tobillo sube bastante para cerrar arriba y tenemos en cuanto a durabilidad refuerzos de falso cuero y termosoldados que van rodeando toda la zapatilla para que vayamos bien protegidos para terminar el resto de la cubierta es una cubierta de rejilla de doble densidad con más aireada en la zona de puntera más protegida y rígida en la zona lateral para evitar que podamos perforarla con algún rasgón con las rocas el cordón pues cordonaje básico como estáis viendo es un cordón prácticamente plano ¿ves? y eso sí vemos que los ojales van dispuestos para poder abrazar y cerrar el pie lo mejor posible incluso con dos tiras adicionales aquí en el último ojal frontal que no cuenta con un ojal extra para cerrar el delantero como si hacen zapatillas de gama un poco más alta en cuanto a la plantilla pues hay que destacar que la plantilla aquí va fija no contamos con una plantilla adicional ¿no es? lo cual contribuye lógicamente a reducir el coste pero que tenemos una base ¿ves? ahí que va acolchada ¿vale? si tocáis ¿vale? no es una base un poquito mullida que lleva un poquito de colchón para actuar como plantilla de todas formas para aquellos que tengáis plantillas personales por podólogo o que seáis pronadores o supinadores bueno pues ya sabéis la mejor solución puede ser siempre incorporar plantilla en este caso no podemos extraer la plantilla de fábrica pero tampoco habrá problema porque como decimos el tobillo es muy alto y una plantilla que no sea especialmente gruesa debería caber y entrar y no generarnos problema en cuanto al tallaje un detalle especial de siempre esta es una zapatilla que talla largo y estrecho este año ¿ves? otros años será una zapatilla más ancha y es probable en este caso es una 43 que para muchas personas tengáis que probaros despacio en tienda y plantearos comprar un número menos ¿vale? en mi caso me ocurre ¿vale? yo normalmente tallo 43 y 275 milímetros en el número japonés que es normalmente el más adecuado para poder saber al detalle cómo nos va a ajustar una zapatilla de trail en este caso sin embargo con el número inferior el 42 y 270 milímetros japonés me iría mejor en mi caso concreto para probarlo ¿vale? entonces ¿rivales en el mercado? bueno pues realmente a 80 euros de precio y con esta calidad precio no hay bueno se me ocurre uno que está muy poco distribuido pero que es una zapatilla noble y digna en lo suyo si podéis buscarlo en internet o en nuestra web es la Lotto Crossride 3500 que es una zapatilla que a muchísimos os recordará a la Salomon XT Wings de toda la vida está directa y clarísimamente inspirada en ellas pero bueno pues tiene ese mismo tipo de suela y ese mismo tipo de protección es la Lotto como os digo es 20 euros más barata pesa 315 gramos y tiene un drop de 10 ¿vale? mientras que aquí en esta Salomon es un poquito más cara es más ligera y tiene un drop de 8 ¿vale? ¿otros rivales en el mercado? bueno pues lógicamente su hermana ¿vale? para el que quiera irse un poco más hacia arriba en la gama dentro de la gama didas probablemente el siguiente paso en cuanto a zapatilla con un rendimiento superior pero que nos garantiza gran tracción por lo que ya os enseñaba antes del taqueado y gran sujeción por este cruce de tres tiras oblicuas ¿vale? y un talón que sube mucho aunque no tenga exoesqueleto como tal sería la response trail boost pero claro aquí estamos hablando ya de irnos a 120 euros de peso ¿vale? y además es una zapatilla que pesa bastante más 345 gramos así pues es una alternativa solo para aquellas personas que digamos corran habitualmente en terrenos blandos o bien que tengan verdaderos problemas de torcerse el tobillo muy muy a menudo ¿vale? para eso esta sujeción os ayudará a ir más protegidos la enorme anchura de la suela de la response también os ayudará a torceros menos el tobillo o bien como os decía optar por el 3D chasis de Salomon en la implementación que han hecho los de loto a un precio pintoresco de 60 euros una tercera alternativa además de la loto y la adidas response pues como siempre la Brooks Cascadia que lo vale lo mismo para un roto que para un descosido ¿no ves? zapatilla hiper polivalente pero estamos hablando casi el doble de precio ¿vale? es una zapatilla de 140 euros y además bastante más pesada que la Canadia TR7 ¿vale? es una zapatilla de unos 340 gramos en cuanto al drop pues drop de 10 milímetros para allá y el taqueado pues un taqueado correcto que si acaso tiene pequeñas ventajas para la adidas mientras la cosa no sea de roca mojada y en roca mojada os irá un poco mejor la Cascadia ¿vale? por cierto cuando la probéis en tienda os llamará la atención el cric cric que hace sobre muchos suelos de baldosa esta goma que da una sensación de quedaros pegados ¿ves? entonces deciros que en ese sentido sí es una zapatilla noble y que agarra bien pero no os dejéis engañar no es tan 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 buena como os puede parecer en la primera pisada en la tienda es buena pero no es superlativa ¿vale? como os digo las gomas que están utilizando marcas como la propia adidas en continental o la esportiva en sus zapatillas o innovate en general pues la superan ¿eh? pero dicho esto y para terminar será una zapatilla que veremos mucho en el pelotón y la veremos con justicia porque una vez más la saga de adidas canadia ¿ves? es probablemente una gran puerta de entrada al trail para aquellas personas que tengan estabilidad en la pisada y una técnica correcta de carrera ¿vale? no así para aquellas personas que tengan mucha tendencia a torcerse el tobillo en cuyo caso es mejor que opten por otras zapatillas como hemos dicho o incluso por la Salomon XT Wings ¿vale? que es segura fiable y un chasis mucho más estable ahora con otros precios entonces repetimos para terminar los números de esta canadia TR7 nueva del 2015 80 euros de precio magnífico buen trabajo adidas peso 290 gramos muy bien zapatilla muy ligera que nos valdrá para todo para pasear para senderos para casi todo y un drop de 8 milímetros finalmente anchura de la suela es media en 11 milímetros delante perdón 11 centímetros delante 8 centímetros detrás muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video